Vámonos directo con la información que concierne a nuestro, nuestro Valle Hermano, claro que sí, vámonos hasta Mexicali. Y mire usted, surgen nuevos detalles respecto a los actos de terrorismo sembrados en Mexicali. Una información de Naciela Pizano. Ante la incertidumbre de inseguridad que se vivió este fin de semana en Mexicali y el resto de Baja California, en las últimas horas se han reportado actos vandálicos de intentos de prender fuego en los automóviles. En esta ocasión correspondió a una agencia de autos usados. Fue la noche de lunes que las cámaras de seguridad del negocio captaron cuando un hombre aparentemente prendió fuego a un artefacto para arrojarlo al negocio donde se encontraban los automóviles en resguardo. Sin embargo, la oportuna intervención de los vecinos y trabajadores que se encontraban en el lugar lograron apagar las llamas sin que se reportaran daños en los vehículos. Rápidamente llegaron las autoridades, fue un transcurso de aproximadamente unos cinco minutos cuando ya había patrullas ministeriales. En diez minutos tardé yo en llegar también aquí al negocio y pues empezamos a revisar cámaras para poder saber qué es lo que estaba pasando y pues enterarnos porque estamos ahora sí que con bastante miedo de todo lo que está aconteciendo aquí en la ciudad. Hasta el momento no hay detenidos. El propietario del negocio tomó estrictas medidas de seguridad. La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, refirió que los incendios automóviles que se reportaron a partir del domingo, sumando un total de cinco, entre ellos dos autobuses y tres taxis, corresponden a personas imitadoras de actos terroristas que surgieron el fin de semana y no de personas propiamente del crimen organizado. Son émulos, diría yo, de delincuentes comunes que están tratando de imitar lo que se vivió el viernes en todo el estado de Baja California. Como ustedes saben, estamos siendo reconocidos incluso a nivel nacional por la rápida detención de los detenidos y sin embargo, y a pesar de esto, por lo que usted menciona, de que pueden suceder esos puntos que incluso pudieran causar temor en la población, decirle a toda la gente de Mexicali que nosotros nos mantenemos en estado de alerta. La dirección de policía municipal, en coordinación con otras instituciones de seguridad, ya saben cuáles son, guardia, ejército, todos estamos vigilando la ciudad. Dijo que estos son hechos aislados que no deben minimizarse, por lo que continuará reforzando la seguridad. Las autoridades locales reconocieron solamente un acto de terrorismo que fue lo ocurrido el pasado viernes con la quema de un autobús de pasajeros, donde hubo tres personas detenidas y trasladadas a la Ciudad de México por los posibles delitos de delincuencia organizada y terrorismo. La alcaldesa de Mexicali aseguró que se continuará reforzando el patrullaje en la ciudad y el valle, ya que la ciudad aún se encuentra en alerta. Desde Mexicali, informó Nacieli Pizano para Telemundo 3.